¿Qué es los bonos? Sí, los bonos es una gran oportunidad de conseguir premiaciones que nos brinda Unilai a través de algunas metas y que te ayudan a resolver de una manera impresionante. Nosotros llevamos 12,500 dólares de bonos ya ganados. Es una meta. Los bonos, los premios, los viajes son una meta. No digas no puedo, inténtalo, inscríbete, aunque creas que no vas a llegar, aunque sientas que no vas a lograrlo, inscríbete, regístrate de una vez y apúntale. Porque la verdad, no miren el número de puntos, miren lo que se van a ganar con consecuencia de todo lo que van a estar haciendo, lo que van a lograr, porque eso fue lo que nos pasó a nosotros. Por calificar este viaje, pues tuvimos que contactar más gente, tuvimos que salir más veces, tuvimos que hablarle a mucha más gente, tuvimos que vender mucho más productos, colocar más cosas, romper miedos, romper parámetros. Entonces, de eso se trata, de ponerte tu meta. A mí me dicen, son muchos puntos y le digo, no, ¿qué quieres hacer y qué tienes que lograr? ¿Tengo que hacer tanto? ¿Tengo que pagar tanto? Bueno, los puntos de este viaje te van a ayudar a resolver ese problema. Pero lo primero que tienes que hacer es ir a la tienda y registrarte de una vez, llamar a Creo y registrarte. Si te quedas pensando si lo vas a hacer o no, no vas a hacer nada.